Hola, ¿cómo estás? Mira, si te llegó este video, quédate, ¿ya? Tengo un mensaje muy bonito para ti. Me encontré en TikTok un video de una chica que decía que si al despertar repetías tres palabras tres veces cada una, te iba a dar... o sea, ibas a tener un día mágico, ¿ya? Y yo dije, no pierdo nada con intentarlo. Ella aseguró que funciona. O sea, lo dijo... De hecho, dijo que no lo compartiría si no fuera real. Yo dije, ok, le creo. Así que lo hice y en serio, en serio funcionó. O sea, mi día de hoy fue hermoso, hermoso. Después de algunos días bastante bajitos de energía, sucedieron muchas cosas lindas. Así que quería compartirlo con ustedes para que lo intenten, ¿ya? Tienen que hacer esto. Bueno, al despertar, ¿ya? Sí o sí tiene que ser en la mañana. Así que si ves esto hoy en la noche, guárdalo y hazlo mañana en la mañana. La primera palabra que tienes que repetir es fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Luego repites aires de fe. Aires de fe. Aires de fe. Aires de fe. Y al final, manto de la divinidad. Manto de la divinidad. Manto de la divinidad. Manto de la divinidad. Ok, repites esas tres palabras tres veces cada una y se supone que se genera como un código secreto mágico que hace que tu día sea mágico. Entonces, luego de repetir esas tres palabras tres veces cada una, debes decir, respirar profundo, votar y decir gracias. Y listo. Luego dejarlo ir. Y en serio. En serio funciona. Mi día fue precioso. Precioso. O sea, no tenía ninguna expectativa. Y en serio. Pasaron cosas maravillosas. Así que, si funciona. Háganlo. Háganlo en su casa. ¿Ya? Me cuentan. Me cuentan cómo les fue. Si les funcionó. ¿Ya? Pero háganlo. En la mañana. Con muchas fe. Y recuerden. Cada una de las palabras se repite tres veces. ¿Ya? Y al final. Respiran. Y gracias. Eso. Bye, bye. Gracias.